Decorar la entrada de tu casa Trucos y consejos para hacerlo con estilo La primera impresión siempre es importante, especialmente cuando se trata de un espacio tan personal como nuestra casa. ¿Por qué en ella recibimos a familiares, amigos e incluso, en alguna que otra ocasión, a desconocidos como repetidos, opereros, vendaderos, etc.? De ahí que la entrada hacía una de las razones el más que debíamos cuidar la presentación e imagen. Es que abrimos la puerta al visitante, y allí está, a la que también conocemos como recibidor. Es lugar que marca el encío de un mundo nuevo, en el que nosotros hemos decidido todos los detalles, los colores de las paredes, el mobiliario, el estilo y más. Por lo que de nuestras explicaciones, te vendrá la opinión que llevará el recién llegado. Sobre todo si no pasar de entrada ni ver el listo de las sentencias. El día de decoración para la entrada de tu casa ¿De qué dejas espacio para pasar con comedud el primer mantenimiento? Es tener siempre presentante la función de la entrada de una casa, la de ser el principal lugar de paso junto con el pasillo, ya que los ruquemos cada vez que entramos o salimos, por lo que, necesariamente, debimos tener en cuenta el espacio con el contamos y liberarlo, para que cualquier persona puede moverse por el concomitud y sin volver a ningún objeto o mueble. Para que te hagas una idea, lo recomendable es que, en el caso de que el recibidor sea pequeño, ésta cuenta con el menos de metro cuidado, ya que se trata de un pasillo. Ésta al menos desbonga de 1 y 20 metros de a un otro. ¿Para qué pasar por el no resulta incómodo? Delimite claramente la entrada. Al tratarse de un lugar que cumplía con unas funciones tan específicas, lo mejor es que los sepiras claramente del listo de las estancias. Aquí el brubio diseño de la casa podrá echarte un mano con sus tápicas. Aunque también podrás utilizar las disrupciones del mobiliario, los colores de las paredes o el superficie de una alfombra. La entrada siempre acompañada de un mueble o pericho. Abrigo, cartera, pulso de mano, llevas, gafas, bolsas. Son muchos los objetos que podemos llevar a llegar a casa y que probablemente estemos desaneado soltar nada más entrar por la puerta. De manera que tenemos que ponerse fácil y buscar un mueble que nos aporte comodidad y funcionalidad. Si nuestro recibidor es poco espacio. Quizá nos bastante con un bachero, pared para discutir, las abrigos o bolsas y un pequeño mueble para dejar lo más importante. Como las llevas o las gafas. O incluso un biquinia silla, banco o qué patrita que cumplía con esa función. Y si de mayor tamaño, las opciones se motivan. Porque hay multitud de mueblos que servían para decorar la entrada de tu casa. Todo dependrá del osco que necesitamos. Ya que, por ejemplo, si acostumbramos, nada más poner los país en nuestro hogar, podemos optar por un práctico mueble zapatero. Mientras que acostumbramos de muchas cosas al entrar. Deberíamos escoger mejor un mueble de resvedor con una superficie amplia. Saca partido de los complementos. Además de un mueble o prebacho, también podrás instaltar o colgar otros elementos habituales en la entrada de una casa. Nos referimos a los complementos decorativos. Elementos ideales. Si dispone de un consula o meseta con una buena superficie. Y que te ayudaran a refluyar tu estilo decorativo. Se nos ocurran un jarón o osito con flores. Una alhambra de mesa que dé una eliminación indirecta y acogedara en las tardes y noches. Un batillo o pandeja para dejar las llaves. Por no mencionar otros elementos con lo que podrás decorar las paredes. Como un espejo. También una alhambra o cuadros y fotografía. El estilo de tu casa comienza de la entrada. Probablemente hayas decidido dar a tu vivienda un estilo de decoración muy definido. En cuyo caso, ten en cuenta siempre que un cielo debe notarse desde el mismo respirador. Para que el conjunto tenga pleno sentido. Como ya hemos explicado al principio. Esta zona es un libro abierto y dice muchas cosas de las personas que habitan la casa. Por lo que puedes aprovechar la entrada para criar una impresión en tus visitas. Ya si te gusta arricigar, puedes hacerlo también. Para lo cual tendrás la opción de instalar una mueble diferente a resto del estilo de la casa. Este puede tener un diseño brovió que llama bastante la atención. Pero recuerdo de unos complementos que encajan bien con diseños y color. Como un espejo o armario. Apuesta por la visualmente bonito, sin perder la practicidad. Una entrada bien decorada tiene que animar al visitante a entrar y generar la cruzidad sobre lo que encontraba más adelante en la casa. De esta forma, lo que tenemos que buscar es que produza sensaciones positivas y atrientas. Normalmente en decoración, conseguir composiciones de muebles, colores y distribuciones que dan resultados bonitas para la vista. Y este posguida se entiende a sentar en el recepidor. Así que dudas de dedicarla más tiempo a su decoración que a otras zonas de la casa. Ya que además de buscar los visitos espáticos que dejas del lado de la capacidad y funcionalidad de mueblas que elijas. Cuida especialmente el suelo. La superficie que pisara tú y el resto de tus visitantes también merece una parte, al trátate de los primeros metros de tu casa. Probablemente termine siendo la zona más sostenible de su zar. Ya que lo salimos pisar con el calzado de la calle y hasta allí arreteamos bulbo, tierra, arena, etc. Por lo tanto, como primer requisito, elige un suelo que sea fácil de limpiar y que te ofreza durabilidad. Sin olvidar tampoco unas durabilidades anticidales, ¿para qué puedes usarlos en miedo a sufrir una caída o tapillaza? Todo esto será lo principal y una soltido poderás pasar a los detalles estratégicos. Es más, el suelo es una parte fundamental de la decoración de la entrada de tu casa. ¿Por qué puedes elegir multitud de materiales y diseños para lograr resultados distintos? Por ejemplo, la madera. Apuerta calidad y naturalidad, pero es poco recitante a la osuidad o la amidad. Mientras que los laminados o vinilos son más durados y te preocupen en tantas opciones de diseños. Aunque, si esa estrobarán te obligarán a suscitar por completo la pieza afectada. Y si tienes, has insertado un suelo en tu hogar. No te termines con perciar y buscas probar una nueva opción sin completarle. Opta por una alfombra. Le dará un blues de confort. Te ayudará a delimitar el espacio de la entrada. Y podrás elegir un diseño que más te gusta para que complemente el listo de alimentos del respirador. ¿Qué color es elegir? Lo lógico es que en la zona del recibidor no haya ninguna ventana. Tan solo la puerta a la que te da acceso. Esto cree decir que acostumbra ser una de las zonas billor y limundas de la casa. Por lo que los aconsebeja es que utilicemos colores claros, como el blanco, el azul, el beige o el rosa, para optar la cierta claridad e incluso transmitir sensaciones de mayor espaciedad. Ya si lo que es presentar un recibidor mucho más personal y enérgico, también podrás optar sin miedo por tonos más atreviados. Naranja es un color social que seguramente resulta atractivo para tus visitas. Mientras que el negro es una opción muy elegante que pudieras combinar a la prefección con el blanco para conseguir el resultado, su brillo, pero a la vez interesante. Y en cuanto al verde, puede ser una acción estuvinde, si tu estilo es natural. Y docuras la zona con plantas y mueblas de madera, miebre, etc. Aplica ya estos consejos con estilo para decorar la entrada de tu casa. Ya empieza a suspender a tus invitados. ¿Qué tan prefiero estas ocho recomendaciones para decorar la entrada de tu casa? Conseguir un resaltado visto atractivo no es complicado. Así que tú animes a llevarla a la práctica para que tú visitas. Se llevan un recuerdo invalidable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!